¿De dónde? De la... Alonco, Miguri, Miguri, Alonco. Trabajadores basificados del Ayuntamiento de Ciguatanejo de Azueta protestaron en el edificio Vicente Guerrero en Chilpancingo. Exigen la inmediata destitución del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Bernardo Ortega León, por olvidarse de los derechos laborales de los trabajadores, a pesar de haber un emplazamiento a huelga en dicho municipio de la Costa Grande de Guerrero. Entre las demandas laborales está la seguridad social, prima vacacional, aumento al salario de un 4% y 50 días de aguinaldo. En el mes de octubre nosotros iniciamos una demanda de un emplazamiento a huelga por la falta de los derechos de los trabajadores en Ciguatanejo. Nosotros solicitamos obviamente lo que son las condiciones generales de trabajo que se respeten, porque tenemos condiciones firmadas que no se han respetado, pero lo básico es la seguridad social, a que todos tenemos derecho, la prima vacacional, el aumento al salario, como todos los años aumenta un 4% al salario. El problema no es con la administración, nosotros pedimos la destitución de Bernardo Ortega León y que nombre obviamente el secretario del Trabajo a una persona capacitada para el presidente del tribunal. ¿El tribunal? Aquí en conciliación evitada. Claudia Mancilla Robles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de José Azueta, dijo que ante la falta de atención del alcalde Erick Fernández Ballestero y del presidente de la Junta Local, Bernardo Ortega León, solicitan al secretario del Trabajo, Alberto López Rosas, su intervención para resolver este problema laboral de los empleados del municipio de Ciguatanejo, Guerrero. Sí, tuvimos un acercamiento nada más, los trabajadores acercaron a él, le solicitaron su intervención, el secretario nos dijo que volvéramos en plaza de huelga, eso fue lo que nos dijo y lo hicimos. No, porque obviamente le corresponde al tribunal, ahorita venimos a hablar directamente con él, queremos su intervención. Advirtieron a las autoridades que si no hay atención a sus peticiones, instalarán un plantón afuera de Casa Guerrero. José Luis López, Agencia Informativa Guerrero.